En el video anterior decidí emprender un viaje en solitario que me llevaría hasta la tierra donde crecí, Cerro de Pasco. Un viaje de más de 330 kilómetros donde pasaría por el punto más alto de toda mi ruta, Ticlio, ubicada a 4800 metros sobre el nivel del mar. Mi viaje empezó cerca de las 6 y 30 de la mañana partiendo desde Lima, vía El Salvador, y pude llegar a Chosica cerca de las 10 de la mañana. Al salir de Chosica decidí desviar mi camino para entrar a Santa Eulalia y comer un delicioso helado artesanal. De vuelta en la carretera central llegué al puente Carrión o puente Verrugas para tomar un descanso y seguir hasta Matucana donde almorcé cerca de las 2 de la tarde, y aunque continué hacia San Mateo, la lluvia me obligó a ponerme el poncho para protegerme de la lluvia. Finalmente, debido al cansancio con helado y a la lluvia, decidí pasar la noche en San Mateo para continuar mi viaje al día siguiente. Buenos días a todos. Son las 5 y 40 de la mañana. Ya está alumbrando bastante aquí. El cielo está despejado. Ruego para que así sea todo el camino, al menos hasta mi destino de día de hoy. Ya voy a salir en unos minutos. Solo me queda comprar un poco de agua y ya luego partir hacia La Orolla. Bueno, a partir de Ticle para arriba sería desconocido para mí, al menos en bicicleta. En carro lo he pasado muchas veces, pero en bicicleta nunca. Fía la primera vez. No está haciendo mucho frío. Igual estoy con una chompa más y con la casaca, pero la casaca abierta no hay mucho frío y además a medida que pedale voy a sentir un poco más de calor. Así que es probable que me quita la chompa y me quede solo con la casaca abierta. Ya que adentro tengo el jersey. Yo creo que no me va a hacer frío, pero en Ticle sí, uff. Ahí sí es otra cosa, ¿no? Muy bien. Espero que todo nos vaya bien. Me despido de San Mateo. Un lugar muy bonito. Muy acogedor, la verdad. Solamente que el hospedaje, por ahí me he quedado. O bueno, los hospedajes en realidad, como que no tienen una recepción. Algunos hoteles sí, pero la mayoría no tienen una recepción. Todos tienen números para llamar. Y bueno, tienes que estar llamando para que vengan y te atiendan, ¿no? En fin. Nos vamos y vamos a ver qué nos espera el camino el día de hoy. Por cierto, el día es 21 de diciembre, ¿no? 5 y 50. Ya saliendo de San Mateo. El viento está un poquito frío. No traje gorra porque no acostumbro usar gorra. Nunca usé gorra ni cuando viví en Cerro del Vasco, pero... Ay, no es nada grave, creo. No he tomado desayuno. Espero hacerlo en Chicla o en Casapalca. En Chicla debería llegar en dos horas, es lo que calculo. Así que sería 7, 6, 7 y 45. No sé, nunca he tomado... No suelo tomar desayuno tan temprano, así que... Lo siguiente sería Casapalca. En Casapalca estaré pues otras dos horas más, ¿será? Yo creo que sí. 9 y 45. Estaría bien. Normalmente tomo desayuno de sí a las diez de la mañana, nueve de la mañana. Nunca tan temprano. En fin, como sea, todo dependerá de cómo me vaya en el camino. A muchos carros interprovinciales, hasta ahora, que vienen desde Cerro del Vasco y también vienen de la selva de Huánico o Tingo María. Siempre pasan por acá hasta ahora. En fin, que nos vaya todo bien. Es muy largo este túnel. Por lo que estoy viendo, no se ve la luz del otro lado. Entonces, subí hace una subida. Wow. No sé cómo voy a pasar eso. Si fuera solo a pasar sería chévere, pero siempre los carros pasan. Y como está tan oscuro, no sabes si meterte más a la derecha y si vas a encontrar un hueco. A pesar de tener luz. Pero bueno, vamos a pasarlo. No hay otra. No hay otra. No se puede rodear esto. Bueno, ahí está. La longitud es 580 metros de altura. 5'20". Sí se ve la luz del otro lado. Voy a tratar de pasarlo rápido. Antes que vengan esos carros reales. Ahí no viene nada. Voy a quemar un poco acá. ¡Wow! ¡Se escucha mi voz! ¡Hola! ¡El eco! ¡Viene un carro! Detrás viene un carro grande. ¡No! ¡Ay no! ¡Le tengo una sigue! ¡Ay no puede ser! Voy a tener que parar ahí ¡Ah, elPalazita! ¡Ah! 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 ¡El otro es chiquito! Un euro! Pero igual. ¡Aé... Ah, pasé primero, va a dejar que pase los carros de atrás, son varios, así que, va a esperar. No vienen carros atrás, ¡corre! El turno le está en una subida, mínimo tiene 5% de desnivel positivo. Ah, sí, se hizo la luz, no vienen ni un carro atrás todavía, ¡ay! Qué alivio, adentro hace un calor y el túnel, no saben. En fin, ese es el túnel número 6 o 7 creo, ya perdí la cuenta, superado. Bueno, la recomendación es definitivamente que, si ven que vienen carros detrás, ¡oye, tengo aquí! ¿Por qué me lo verás? Si vienen carros detrás, mejor que esperen antes de entrar al túnel y cuando no vean ningún carro atrás, recién vayan. Les decía, si la cola es muy larga, bueno, si son carros pequeños, normal puedes pasar, porque esos carros pequeños no ocupan mucho espacio de tu lado de la vía, pero los trailers, buses interprovinciales y demás, esos sí ocupan mucho espacio, entonces adentro incluso te puede dar un poco de pánico y meterte un poco a la derecha, chocar con algo, no sé. Hay que tener mucho cuidado, en este caso yo preferí esperar porque había muchos carros grandes, esperé que pasen todos y la piqué detrás de la última, porque no había ningún carro detrás. La pasé bien, acá hay otro túnel, pero es el túnel del tren, de aquí no sé si ya habrá más túneles, creo que ya no haya, hasta Pascua. ¡Ah! ¡Ah! !!! Gracias por ver el video. 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 Acabo de llegar al desvío a casa de la izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.